Evento y recompensas oficiales, del quinto aniversario de Frefide. Esta será la nueva interfaz, del próximo evento que estará llegando. Tenemos recompensas por iniciar sesión, dos eventos donde llegaría el nuevo Criminal Neon, y los nuevos puños, ruleta mágica, con la nueva M1887 evolutiva, nuevo mapa, la tienda de intercambio, y un apartado donde nos tenemos que registrar. Bueno y estas serían las recompensas. Paquete Futurista Dorado. Paquete Sterlina Futurista. Paquete Reencuentro de Pasiones. Estaría en la tienda de intercambio. Paquete Reencuentro de Belleza. Posiblemente esté de igual forma en la tienda de intercambio. Monster. Cara Deportivo. Moto Universo. Granada Universo Destrozado. Pared Glo Universo. Catán Sterlina Futurista. Y por último los nuevos puños. Golpe de Límites. 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 Golpe de Límites.